Si puedes agradecer algo, dáselo un poquito más fuerte Si tienes algo que agradecer, dáselo más fuerte Si le has hecho algo en tu vida, dáselo fuerte Que aunque no tengas fuerza, ese aplauso, dálo fuerte a Jesús Porque cuando lo haces así, por encima de la voluntad de la carne Estás diciéndole al Espíritu, tú estás primero en mi vida Alguien se atreva a romper el silencio en su vida Hay gente que está desde esta mañana aquí y el diablo le hizo una amenaza Esta mañana tú no vas a adorar, este domingo tú no te vas a gozar Y hay muchos que han correspondido a ese llamado del diablo Pero hay otros que dicen, andanía, tú tienes que alabarle Yo reprendo toda pereza del diablo en mi vida Todo cansancio, toda maldición Es una dinámica humana Que si uno no logra romper con eso Usted se pasa el culto entero amargado con la cara como que el diablo se lo está llevando Y tú mismo dices, pero yo vine contento ¿Y qué fue lo que me pasó? Ay, 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 ay ¡Hola! Y tú dices, pero ¿qué es lo que me está agarrando la mano? Agarrando la boca, agarrando los pies Y yo, y yo, todo el mundo adorando Y yo con los ojos pelados, mirando para adelante Y con una voz adentro que me dice, vete de aquí Sal adelante tú, manda a los niños, vete para la casa Porque tú no te sientes bien Y yo conozco gente que abandona el culto porque no se siente bien Y esto es cuestión de sentimiento Esto es cuestión de convicción Mi alabanza no está acondicionada a como me siento Mi alabanza está acondicionada a lo glorioso que es Dios en mi vida ¿Alguien puede abrir la boca y decir, amén a eso aquí? ¿Sabe quién de que en vez de montarle una guerra a su ánimo Le montan una guerra a su Dios? Y dicen, voy a hacer guerra fría hoy Y voy a hacer mi brujerita que hay aquí Y aquí Dios no se va a mover en este culto Y uno, uno, my goodness Conociendo no en totalidad al Espíritu Pero conociendo cosas de Dios Uno percibe Cuando Dios está a punto de hacer algo Pero hay un pleito en los aires por esa bendición ¿Alguien puede abrir la boca y decir, amén a eso? Y, y, y Y nos toca la, la, la cruda realidad De lo que yo pensé que no iba a tener que enfrentar este 2021 Y es experimentar el, el movimiento De la llegada de una gran victoria Cada vez que se aproxima una victoria grande sobre nuestras vidas Aparentemente como que todos los palitos no caen arriba ¿Si o no? Siénteme la gente ahí por favor Entonces, yo necesito una iglesia Que sepa levantar su voz de victoria Por encima de la situación que puede estar pasando Y tenemos dos horas y medias aquí con ustedes Tratándolo de llevar a un clímax O a una atmósfera que usted pueda recibir lo que Dios tiene para usted Y nosotros como altar estamos tratando de introducirlo Y usted está luchando por no entrar Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque hay dos opciones O, o persistimos por el milagro O despedimos este culto Y nos vamos a ver películas de Netflix Alguien puede grabar a Dios aquí Lo despedimos Porque con esa cara de mango agrio que usted tiene Lo que a mí, lo que a mí me pone preocupado Que cuando usted iba al teteo Cuando usted iba al teteo Alguien al labio dijo, usted me quitó la vía Eso era una cosa tremenda Y aquí hay una maliza del diablo Para usted abrir la boca ¿Será que será? Espérate, espérate, espérate Entonces, vamos a medir tu condición de cúbilo a la carne Y con tu condición de cúbilo a las cosas del Espíritu Porque lo que yo estoy consciente Pregúntame qué Que a mí me preñaron de lo suyo Entonces, yo como paso de Dios Cada domingo que nos toca ministrar aquí Dios pone una porción sobre el hombre de Dios Para ese domingo Ahora yo estoy ready para parir Lo que no encuentro es un pesebre Donde poner el niño Alguien alabia a Dios ahora Bueno, se le fue el gozo a alguien aquí Por favor Entonces, yo no tengo problemas Yo lo que estoy esperando es el pesebre Que esté disponible para que los tesoros sean abiertos Alguien puede alabar a Dios aquí ¿Sabes qué pasó? Pregúnteme Damele fuerte, Saúl, a esto ¿Saben qué pasó? Pregúnteme Cuando María iba a dar a luz ¿Sabe por qué no dio a luz en el mesón? Porque no había puesto Y cuando viene un nacimiento para ti El mesón se va a llenar Para que tú no deas luz Lo que Dios puso sobre ti Alguien puede alabar a Dios aquí Por favor Lo que a mí me gusta de Dios Es que el nacimiento de lo de Dios en tu vida No importa el lugar donde nazca Pero va a nacer Alguien alabia a Dios Están ahí todavía Dime que te quedas No había puesto en la maternidad ¿Y qué vamos a hacer si ya María rompió fuente? ¿Qué vamos a hacer si el nacimiento de la promesa ya llegó? ¿Cancelaremos el asunto? ¿Abortaremos el propósito? ¿Lo tiraremos por la letrina? ¿Lo tiraremos en el patio? ¿O va a haber que abrir un espacio para que Dios traiga la luz? Todo lo que por muchos meses tuvo callado ¿Habrá alguien que diga voy a parirla? ¿Aonde sea pero voy a parirla? ¡Ay santo! Yo siento la gloria de Dios aquí Es un asunto desde una decisión personal Porque cada vez que Dios va a restablecer un nacimiento sobre ti Habrán situaciones que se van a dar en el camino Pregúntame cuáles son Esas son situaciones adversas para que tú no veas cumplido Lo que Dios ya dijo sobre tu vida Yo hablaba esta semana Pregúntame que tú decías pastor Yo decía que el ángel se le aparece a María María siendo virgen y le dicen Tú parirás Pero antes de decirle parirás le dice Bienaventurada ¿Sabes lo que significa eso? Eres dichosa dentro de todas Porque lo que te están poniendo a ti Hay muchas que lo desearían Pero Dios decidió hacerlo contigo Entonces dile que te quedas cerca de él Que fue Dios que decidió hacerlo contigo Dile que te quedas cerca de él Dile que es el show Porque dentro de mucho Dios te eligió a ti Toca dos personas Dile bienaventurado eres Yo siento la gloria de Dios aquí Pero yo tengo una situación Pregúntame que Hay gente que Dios tiene que lambele para hacerle saber que dijo que lo iba a hacer con ellos E incluso yo conozco gente que Dios lo va a hacer con ellos Ellos se están cotizando Ay, 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 ay Se cotizan Porque ellos en vez de aceptar la voluntad de Dios Quieren acondicionar la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios no se acondiciona Se obedece Bueno, estoy teniendo más enemigos aquí Aquí hay gente que quiere que Dios Lo ponga en la fuerza que ellos quieren En el pesebre que ellos quieran Alguien puede alabar a Dios En la maternidad Dice Yo no paro en el musa Lo mío es Te macoripa ya Alguien alabia a Dios Dile que te queda hacer Que el asunto no es el hospital El asunto es lo que van a hacer de parte de Dios Alguien puede abrir la boca y decir amen a eso Entonces, come on, están ahí todavía Dios le está hablando a María Y se le aparece un personaje Ven acá, párate aquí Villegas Párate, párate aquí empresario Rápido, rápido, rápido Sube, sube Quien le está hablando a María Come on No tiene los pies pegados de la tierra Y la toque, le dice Mari Bienaventurada Darás a luz Y tendrás un hijo Y se hará varón Y se llamará Emanuel Dios con nosotros Sobre él viene la salvación del mundo Así que prepárate Pues entonces María En vez de decir amén Y hablar una lengua Y decir lo creo María le dice Pero yo creo en que tú eres sobrenatural Y de que tú llegaste a mi ambiente Los pelos no han dejado de ingrifarme Yo sé que tú no eres normal Tú eres un ser espiritual Pero una pregunta te hago ¿Cómo va a ser eso? Si yo nunca he visto varón Y yo tengo amor en público con José Pero él nunca me ha tocado Cuando tus pensamientos carnales Quieren cuestionar los proyectos espirituales Ay mamacita Ay mamacita Se fueron los gloria a Dios de aquí Señor si usted está sintiendo Que es Dios que le habló No estén preguntando ¿Cómo va a pasar? Porque si él lo prometió Él va a hacer los arreglos Para hacerlo Habrá una iglesia que diga Si Dios lo prometió Yo no sé cómo Pero él lo va a hacer ¿Alguien puede decir Amén a eso por favor? Entonces Lo que tiene a mucha gente detenido Pregúntame que es El cuestionamiento de cómo se hará Y tan pronto tú cuestionas De cómo se hará Estás descalificando El poder sobrenatural de Dios ¿Por qué? Porque lo espiritual no se cuestiona Pregúntame que Se obedece Y ahí está la desgracia contigo Que tú estás pidiendo Mucha explicación Y Dios dice Yo no te voy a explicar Yo simplemente lo voy a hacer Pero no lo voy a hacer Como lo hace el hombre Lo voy a hacer Como lo hace el cielo ¿Dónde está la iglesia Que grita Amén a la palabra de Dios? Alguien levante la mano Y diga Dios lo va a hacer como sea O yo siento la ropa Pastor Dios lo va a hacer como sea Yo quiero que esta iglesia Grite amén a eso Dios lo va a hacer Yo no sé lo que Dios Va a tener que mover Entonces Catherine Tenemos una problemática Pregúnteme cuál es La problemática que tenemos Que el cuestionamiento De saber cómo Has hecho que los brazos A muchos se nos bajen Estamos tratando de dar Una explicación carnada A un proyecto Que es espiritual Entonces ahí es donde Te descalifica Y te empieza a decir Yo no califico Dios no lo va a hacer Uff Ay 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 Y uno de los tópicos Que Dios me dio Para este día Pregúntame cuál fue No dejes que la crisis Que estás viviendo Te aconseje Porque hay gente Que el consejero mayor De ellos No es el diablo Ni el marido Es la crisis Y ella se te siente Y dice Tú no tienes dinero Para eso Tú no terminaste En bachillerato Tú te has caído Muchas veces Lo mismo Ese hombre Como perro huevero Se no dejará de ser Cuernero Nunca más De barata eso Y mete papeles Para divorcio Y abre puertas Otra vida Otro hombre Quién sabe Si más para adelante Vive gente Y la crisis aconsejando Que alguien alabe a Dios aquí Lo grande que yo conozco Gente que se sienta Bebé café Con la crisis Le cree el cuento Y después sale accional Conforme al consejo Que le dio la crisis Y tengo que decirle A alguien aquí No dejes que la crisis Te aconseje Porque ella puede Malograrte el propósito De Dios Bueno Brenda Esto está tenso aquí Esto está tenso aquí Tú no tienes llamado Aquí Dios no te llamó Cada vez que tú cantas Se te salen más gallos Que la gallera Diría la crisis Misa Baitico Lo instrumento Baitico 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 Yo quiero predicar Pero yo me quiero asegurar Que a quien le voy a soltar La palabra Está listo Para recibirla Pastores que estamos Golpeados Estamos rumbo a tierra Prometida Están sacándonos La última mala maña Del desierto Alguien alabia a Dios Es que hay gente Que le están dando palos Por todos lados Pero Dios me dijo Que te diga Hay que seguir resistiendo En lo que Dios prometió Alguien puede decir Amén a eso Por favor Toca dos personas Dile resiste 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 Están ahí Es cuestión de resistencia Están ahí conmigo Como quiera que sea El baby va a nacer Si el enemigo te atacó fuerte Pero el baby va a nacer Me costalla Es indetenible lo de Dios Sobre ti Pero me gusta gente Que cuando sienta Que le sacudan la vida Mantengan la actitud de fe Creyéndole a Dios Que no comiencen Con el show De estar dando lástima Gloria a Dios Y corriendo Que le cojan pena A mi me da nausea Cuando un creyente Está hablando Para que le cojan pena Yo digo Ese no ha conocido A Jesús todavía Alguien alabia a Dios Un creyente maduro No vive dando pena Ni dando lástima Alguien puede alabar Hay otros que su alabanza Y su fidelidad Está condicionada A respuestas Si Dios no me responde No abro la boca Y a veces yo veo también En estado de whatsapp Que ponen frases seculares Que no tienen nada Que ver con la Biblia Y ponen a chichi bombón Y ponen buenos días Hoy amanecí fe y ya Me lo merezco Me lo merezco Tengo la persona Se fueron Pero ese me lo merezco No es para Cristo Eso es para la chula del marido Que también ya tú la tienes En whatsapp A ver lo que ella publica Alguien alabia a Dios aquí Ahora se le fue el gozo A alguien aquí Cuando yo veo Una mujer Que busca el teléfono De la que le está quitando El marido Para ver lo que ella publica Yo digo Esta tipa está grave Y no la va a bloquear No la voy a bloquear Porque quiero saber Lo que ella sube de él Y se convierte en víctima De lo que publica La supuesta amante Del trapo de marido ese Parece que le picó Alguien eso aquí Stop Pero hay una señal Que a mí me encanta Pregúntame ¿Cuál es el pastor? Esta fue la señal Wow Creo que voy a romper Algo ahora aquí Porque aunque tú Tengas los brazos abajo El cielo nunca lo bajará Y aunque ni tú creas en ti El cielo va a seguir creyendo En lo que dijo sobre ti Bueno creo que no Creo que no están aquí Creo que fueron de este culto Y esta fue la señal Cuando se acercó al nacimiento La señal fue Le digo El niño María y José Estarán en ruta Porque aunque tú Te hayas querido parar El milagro tuyo No se ha detenido Lo tuyo está en ruta Una sola señal Se le dio al burro A María y a José Se le dijo Donde se detenga la estrella A los magos A los reyes Le dijeron Donde se pare la estrella Ahí va a nacer la gloria Yo le dije a Dios Pero pastor Señor Pero a veces yo me quiero detener Y quiero abandonar todo Porque a mí me pasa también Lo que pasa es que ustedes No me lo sienten Porque yo Mi proceso privado No tengo que estar Se lo enseñando a nadie En público Esa es la debilidad De muchos de ustedes Que todo el mundo sabe Su estado de ánimo Porque su alabanza Depende de como usted se sienta Alguien alabe a Dios Un creyente Que ya conoció a Dios No adora por circunstancias Adora por lo que eres Adora por Alguien puede alabar a Dios Sonia Mi alabanza No está condicionada A mis sentimientos Porque si yo adoro Por sentimientos El diablo sabrá Como tumbarme la alabanza Nadie me moleste Porque no me siento bien Si lo que tú adoras Es por como tú te sientes El diablo va a decir Déjame meterle un lío aquí Y cuando te esté lavando los dientes Para venir para la iglesia Va a encontrar un tabaco De marihuana Del hijo tuyo Que nunca tú sabías Que fumaba Pero la gente Que ya está convencido De lo que Dios dijo Agarra el tabaco Lo meten en el inodoro Y le dice Así como se va hundiendo Así esa droga No va a mantenerse En mi casa Gloria a Dios Alguien puede alabar a Dios Aquí Eso se llama fe Eso se llama gente Que ninguna distracción Les roba su convicción ¡Váganme! Y esta fue la señal Pregúnteme ¿Cuál fue? Le digo Vayan detrás Del nacimiento De la gloria de Dios Y donde se detenga La estrella Ahí es de nacer Hay muchos de ustedes Que están dudando En el nacimiento Porque la estrella No se paró Donde tú querías Y la estrella No se va a detener Donde tú quieras Es donde vaya a nacer La victoria Incluso a veces Lo de Dios Se manifiesta Donde tú ni esperas Que se va a manifestar Vámonos 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 Que no están aquí Vámonos ¿Cuál es esto Catherine? Y camino My goodness Al nacimiento Del baby La Biblia dice Que la gente Supo Que una gente Extraña Estaba merodeando En Jerusalén Cerca de Belén Y cuando subieron Esa pinta Que no era lo normal Porque cuando se acerca Un nacimiento De Dios Sobre ti Gente que nunca Vino a ti Va a correr Hacia ti Hombre que nunca Te enamoraron Te van a decir Guau Pero cualquiera Se convierte En esa iglesia Y tú te miras Y dices Pero y ese piropo Del diablo Porque Ese tipo de tigre A mí no me enamoraba Nunca Es que te faltan Treinta días Para bautizarte Alguien puede alabar A Dios aquí Por favor Y tú sientes Un piropo Raro Y tú dices Pero es que ese tipo De mujer A mí nunca A mí nunca Me enamoraba Y te dicen Cielo Pero que es lo que Te están juntando Y tú con ese espíritu De jamón Y soltería Cuando oye ese piropo Dice Que bueno estoy Alguien puede alabar A Dios Y Dios te dice No es que está tan bueno Es que está a punto De nacer el niño Sobre ti Alguien puede alabar A Dios aquí Por favor Tú más que nadie Sabe que hay piropo Que no combinan contigo Bueno hay cara seria De Trump Tú dices Pero es que no Es que no Y sabe que pasó Pregúntame ¿Quién pasó? El presidente De la república De ese entonces Se llamaba Herodes Cuando Herodes oyó El movimiento Dijo Dígale a los magos Que quiero desayunar Con ellos Tengo que decir Una cosa a ustedes Pregúnteme que No todos los desayunos Se cogen Aquí hay gente Que está desayunando Con gente Que no tiene que desayunar Bueno voy para acá Porque siento que perdí ¿A quién tú le estás Comiendo panqueño? ¿O con quién tú Estás bebiendo Capuchino? No todos los desayunos Se cogen Bueno siento Tocara triste Parece que hay gente Quedando a sus alturas Por aquí ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Herodes lo invitó A desayunar Y los reyes entraron Cuando entraron Herodes le dijo ¿Qué buscan por aquí? Porque hay gente Que te va a hacer Se va a hacer la víctima Para sacarte evidencia De lo que ya Dios Dijo en tu corazón Los secretos Que el cielo Te habló A ti No se los reveles A todo el mundo Porque hay gente Que quieren utilizar Tus secretos Para convertirlo En alma destructiva En tu contra El corazón De los ungidos No se les revela A todo el mundo Porque no todo el mundo Le da buen uso A lo que salga De la boca tuya Bueno Creo que tengo Enemigo aquí Como tuve Un hombre casado Testeando Con una Que fue su mujer ¿Y cómo tú estás? Estoy bien No te siento Con ánimo Tú no eres así No lo que pasa Es que estoy teniendo Problemas ¿Con quién? Con tu esposa Yo soy una tumba Con mí Tú me puedes contar todo Hay esa tumba Si enterrao gente Dios Yo soy una tumba A mí tú me puedes contar Todo Dice no Aquí a veces pasa 19 y 21 días Sin atenderme Íntimamente Yo estoy A dieta Y yo no soporto esto Y yo Quiero permanecer En Cristo Pero Mi humanidad Dice ella Pero ay Que pena Me da tu caso Ay Dios mío Un problema Y por donde tú andas Estoy en casa ¿Qué estás haciendo? Estoy acostado Y tu esposa No está aquí Y ahí se abre una puerta Hay gente que está Destruyendo su relación Por una relación De infidelidad Virtual Aquí hay gente Que está adulterando Sin contacto Y te está sintiendo Atraído Por quien fue Simplemente Contesto Y ya la infidelidad Entró Por letras ¿A quién le está abriendo Tu corazón? ¿A quién le está Soltando los secretos Eternos Y privados? ¿Qué buscan Por aquí? No estamos En un movimiento Porque nos dijeron Que donde se Destenga la estrella Ahí va a nacer El salvador Del mundo Y Herodes Digo bueno Pues entonces Vayan y vean Donde nazcan Y vengan Y díganmelo Para yo también Ir a adorarlo ¿Usted cree Que Herodes Tenía ese plan? No Lo que pasa Es que el diablo Te va a disfrazar En bienestar El proyecto Destructivo En tu contra Ay mamacita Creo que no le vine A hablar a todos Hoy Dile que te quede Acerca No tose habla Dile no tose habla Dile cállate la boca El diablo Dile cállate esa boca Dile cállate esa boca Alguien puede Alabar a Dios Aquí Esta iglesia Va para adelante Pero a los Herodes No se le cuentan Los propósitos De parte de Dios Oye sube De este micrófono Son prospectivos En este día Que esta iglesia Va a practicar La integridad Y los secretos Del cielo No se le van a dejar Primera de Reyes Capítulo 19 Rapidito Tome su Biblia Su celular En 20 minutos Nos vamos de aquí No me lo baje Primera de Reyes Capítulo 19 Quiero enseñar 17 minutos Con el tema Aconsejados Por su palabra Uff Que raba santa Yo quiero saber Quien que te esta Aconsejando a ti Esto fue lo que El Padre vacio En mi vida Y me dijo Aconsejados Por Bueno Se fueron Para el Soco Quédese sentado Porque va a depender Mucho Para los próximos Que vienen Quien te esta Aconsejando Entonces vuelvo Y caigo Al tópico De ahorita A quien Que esta Aquí en este culto En vez de Aconsecarlo La palabra de Dios Lo esta Aconsejando La prima Adel Quien tu esta Yendo Quien es Que te esta Testeando Cuando tu le pides Una opinión Manita que hago Yo recibo Mucho Como pastor Tanto de aquí Como de otros Países Pastor Quiero un consejo Porque quiero tomar Una decisión Muy seria Francisco Tienes Ella es Francisca A ti yo te voy a decir Francisco Para yo poder llegar Más rápido Porque Dependiendo De la situación Que estés viviendo Puede determinar La decisión Que estés tomando Por esa razón Uno de mis consejerías Más grandes Matrimonial Familiar Empresarial Económicamente Socialmente Es No tomes Decisiones Bajo presión Porque todo El que toma Decisión Bajo presión Luego lo lamenta Ay mamacita Se daño Hay gente Que rompió Su familia En medio De una discusión Me voy Digo Mami No te vayas Ese es el lenguaje Del hombre Porque estamos En un momento De calor Pero cuando Las cosas Se enfrían Aunque tú me digas Loco hoy Tú reconocerás Que yo te amo A ti Tú me amas a mí Es como cuando Las mujeres Van a la fiscalía A demandar El marido Y luego Van de loca Vieja Dice yo vine A tumbar La querella Ay esa jueza Te da uno boche Que eso no tiene Madre Hello Y la jueza Mucha mala palabra Echa la jueza Dice Pues tú te estás Volviendo loca O tú viniste aquí Que él te estaba matando Ahora dice Que él no te hizo nada Entonces Por tomar decisiones Bajo el calor De un proceso Entonces tiene que Pasar la vergüenza Cuando caiga en frío Por eso El alma más fuerte En medio de una prueba Se llama el silencio El silencio Te va a dar La capacidad De poder meditar En una buena decisión Bueno Perdí a gente De aquí Parece que hay gente Que cuando se le prende La sangre Dan puñalada Rompen trate Yo conozco mujeres Que hoy están lamentando Los muebles Que ellas rompieron Con cuchillos Alguien alabia a Dios Aquí por favor Aquí hay gente Hoy lamentando 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 la pantalla Del celular Que rompiste Bajo un pique Alguien alabia a Dios Aquí Y como que la misma vida Te ha hecho Que no ha podido conseguir Uno que silba Nunca más Ahora si nadie Alaba la gloria De Dios Aquí Yo conozco gente Yo conozco gente Que bajo un pique Le dan unos trallones A los teléfonos Sin importar Que costó 22 Y después Tú la ves Y que estoy Olando Por una cacarita Que cacarita Ezequiel Una de las almas La más poderosa Del diablo Se llama El consejo En medio del proceso Eva Le enseñó Al diablo El plan de Dios Le dijo Dios dijo Que no comamos Entonces comenzó El diálogo Y comenzó Con que Dios dijo Eso es mentira Mi amor Lo que pasa Es que sabe Que si tú te comes Ese mango Todas las celulitas Se te van a ir Se te va a hacer Una lipo Sin tener que meterte A operación Alguien alabe a Dios Aquí por favor Si tú te comes Ese mango Gloria a Dios Todas las patas de gallina Se te van a ir Sin crema No vas a tener que comprar Ni el ebel Ni el amor Si están aquí todavía Alaba la gloria de Dios Y como las mujeres Están pendientes A su belleza personal Digo gracias Satán Porque gracias A esta fruta El cuti No se me ve envejecer Alaba Y ahora es que han salido Arrugas y patas de gallina Alguien puede alabar a Dios ¿Por qué? Porque el consejo del diablo Te va a estropear Pero el consejo de Dios Te va a dar vida eterna Alguien puede alabar a Dios Para mí No se la pasa aconsejando Pero la gente quiere hacer La vaina como le da su gana Entonces hermana Ese no es el tigre tuyo Se ve bien Está bien cuadrado Pero si te casas con él Eso va a durar seis meses Ese tipo no está en serio Ese tipo quiere comer carne Y salir corriendo Pero me dio mi Ese fue mi primer beso Porque los consejos de la tiniebla Van ligados con un sentimiento caído Alguien que tenga su sentimiento restaurado No cae en la trampa De un consejo de un diablo caído Ay mamacita Se fueron Esto no es para niños Lo que estoy hablando Porque posiblemente esta predica No te guste mucho Pero si te va a sanar Te va a sanar Porque la predica buena No es la que tú te vas contento Es la que tú te vas con el ardor En el pelado Con tu mente oleuta Pero de quien te sana Te va a sanar Alguien puede alabar a Dios Aquí por favor Ay Dios mío Espérate que me quedan catorce Primero Reyes diecinueve Porque si tú date cuenta Eso está bueno ahí Si tú date cuenta Hay un diálogo A favor tuyo Y en contra tuya Hay oficinas Que están mencionando tu nombre Y tú no lo sabes Si hay gente Que están hablando De lo que Dios Está haciendo contigo Y tú diciendo Ay estoy caída El enemigo El diablo Que sabe Tu prima La suegra tuya Y la mamá de la suegra Saben Que Dios comenzó Un proyecto sobre tu vida Ahora se le fue el gozo A alguien aquí Por esta bola Y lo Y lo grande del caso Pregúntame que Que cuando tú eres de altura Tus chismes Lo están haciendo En los palacios Elías Cuando tú perteneces A las alturas En barrio No chismean de ti Los chismes En tu contra Se están hablando En el gobierno En el palacio Eso es pampa águila Si usted gallina Usted no lo va a agarrar Y acá le dijo A Jezabel ¿Quién? El presidente A la primera dama ¿Dónde diablo Era que se estaba hablando De Elías? ¿Cómo es posible Que un bendito predicador Que no tiene casa propia No tiene carro No tiene renta No tiene donde dormir Donde recortar su cabeza Anda en un monte Con una ropa rara Comiendo lo que aparezca Ahora en un palacio Lo están tomando en cuenta Allí yo entendí Que tu grandeza No es de cuánto Tenga en el banco Alguien puede alabar a Dios Aquí Si no de cuánto Esté haciendo la voluntad De Dios Porque cuando tú Haces la voluntad De Dios Los grandes Tiemblan A lo que Dios Está haciendo contigo Alguien puede alabar A Dios Sáquelo Es el cielo Espérate 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 O te diste cuenta Pero por qué razón Si quieren matar A Moisés En Egipto No dicen Espera que nazca Un Moisés Si no dicen Maten todos los niños Varones El diablo Se la ha pasado Metiendo la pata Buscándote a ti No te encuentras Gloria a Dios ¿Será que esta gente Para decir Amén aquí por Pan Otra metida de pata Que mató Muchísima gente Pregúntame ¿Cuál? El mismo Herodes Dijo Maten los niños De dos años Para abajo A ver si se chocan Con Ezequiel Con Manuel ¿Cuánta gente A tu alrededor Si tú date cuenta Se han caído muertos El diablo detrás de ti Y a ti No te puede encontrar Alguien puede alabar A Dios Aquí por favor Porque los niños Normales Se pueden tocar Pero los niños De propósito El cielo Los guarda El peor Con mucho respeto Dile a alguien La vaina contigo La vaina contigo Hay tipas que se ven mejor Que tú Pero la vaina contigo Alguien puede alabar A Dios aquí por calor Hay gente que viste Mejor que tú Pero la vaina contigo Hay gente que tiene Mejor lésicos que tú Pero la vaina contigo Alguien puede alabar Alguien puede alabar a Dios Esto no es del que Lo haga bien Sino del que Dios Elija para hacerlo Bueno Hay un chisme Elija conmigo Están hablando de ti Y le dijo a Caja Saber mira Saber mira El predicador Ese que anda por ahí Todo lo que el dijo Se ha cumplido Y mató 450 profetas O sea Hay un diálogo Que aparentemente Es un testimonio Pero que Saber No lo está tomando Como un testimonio Ella lo está tomando Como una amenaza Porque a veces Lo que tú portas Puede ser de bendición Para uno Pero amenaza Para otros Hay gente que En vez de honrar a Dios Por lo que ha hecho Sobre ti Se siente amenazado Por lo que Dios Ha puesto sobre ti Falta de identidad Porque el que no tiene El espíritu Vive mirando A ver quien le cogió El puesto Creo que esto No era para acá Esto era para otro grupo Y en vez de ella Decir gloria a Dios Porque Dios Lo hizo con él Ella dijo Hay pleito En contra de él Porque no todo el tiempo Tú hacerlo bien Le traerá aplauso A todo el mundo E incluso A veces hacerlo bien Será el dolor de cabeza Para gente que te rodea Vámonos Vámonos Que esto no era para acá Esto no es una palabra De tiradera Esto es una palabra De madurez Y carácter Para que tú Deje que le estás diciendo Dice porque a mí Porque ella no se metió Con otra gente Lo primero que Dios hizo Fue vaciar el propósito De él sobre ti Y cuando ese propósito Cayó sobre ti Las tinieblas Nunca más te amaron Porque a todo lo que Dios Alumbra Las tinieblas Lo aborrecen Reyes Vámonos Si sientes tinieblas Desaborreciéndote Fue porque ya te alumbraron Mamá Las tinieblas Nunca se molestan Con alguien Que ande en tinieblas Alguien puede Alabar a Dios Aquí por favor Y eso es lo que Dios Está haciendo En medio de tu trabajo De tu familia Y de tu generación Alumbrando los lugares Que estaban en tinieblas Trayendo luz Donde todo está oscuro Por esa razón Aunque la gente Te aborrezca Tú vas a seguir Alumbrando Las tinieblas Que están a tu alrededor Seguirán siendo Alumbradas ¡Vámonos! 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 Entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero Y le dijo Dile a él Que le voy a arrancar La cabeza Pero por qué razón Tú me quieres matar Por cumplir El plan de Dios Hay gente Que no te quiere matar Por hacerlo mal Sino por hacerlo bien ¡Uf! ¿Están ahí todavía? Entonces Mañana Ella le puso fecha No hay gente Que le están poniendo fecha A tu destrucción Ella le dijo Mañana Yo tengo noticias Para Jezabel Y para acá Y para todo el mundo El plan de Satanás Y Jezabel En mi vida No se va a cumplir El amén fue débil Pero yo lo voy a volver A repetir El plan de Jezabel En mi vida No se va a cumplir Yo viviré Para contar La promesa de Dios Sobre mi casa Habrá una iglesia Que diga Suéltame la palabra Pastora Mi familia Contará victoria Y no derrota Alguien puede Alabar a Dios La muerte No tocará A mis hijos Agarra esa palabra Mujer Alguien puede decir Amén aquí Por favor La ruina La ruina No va a poder Meterse en mi casa Porque la promesa De Dios Va por encima De las amenazas Del diablo Ojo con esto Danzarinas Ojo con esto Satanás Nunca amenaza A quien Dios Ya no coronó Lo voy a volver A repetir Satanás Para poder Mandarte una amenaza Tuvo que haber Escuchado La grandeza De Dios En tu vida Él no pierde Tiempo Con gente Que Dios No marcó Cada vez Que el enemigo Te amenaza Tú tienes que decir Tengo la marca Encima Uff Hay gente De la iglesia Yo soy el pastor General Y tengo una asociación Pastoral Y yo conozco Como va La vida espiritual De mis discípulos Y hay discípulos De la casa Que yo he dicho Pero Dios mío Yo estoy orando La madrugada Por la tarde Por ustedes Que el enemigo Ha hecho un plan Para destruirlo Sacarlo del propósito Incluso hay gente Sentada aquí Calculando Cuando se van Por otra iglesia Alaba la gloria De Dios Y el diablo Le ha dicho No te toman en cuenta Tú eres muy fea Ahí todo el mundo Viste Chile Y tú no ves El flow de la pastora No ves como Brenda Se sienta alante Mi amor Aleluya Esa mujer Es demasiado De cuánto Alguien alabia a Dios Aquí Aleluya Hay gente Que viene a la iglesia Mirando ropa Tirando apariencia Y no se puede Consultar Concentrar En el plan de Dios Alguien puede decir Amén a eso Señora La iglesia No se viene A mirar trapos Ni a mirar vestimenta Ni a mirar trapo de carro A la iglesia Se viene a celebrar La fiesta Al todo poderoso Alguien puede decir Amén a eso Por favor Yo no vine aquí A ver quién vino Malo Quién vino Viene Yo vine a celebrar La gloria de Dios Que esa vaina Tú te la lleves En la cabeza La amenaza Nunca vendrá Hasta que Dios No haya puesto Una señal Sobre ti Si Jezabel Te está amenazando Es porque ya Lo de Dios Comenzó a formarse En tu vida Pues cuando la amenaza Vino pastor Ya Elías Tenía una victoria Anticipada Ojo con esto El diablo Te va a amenazar Después que el cielo Ponga su marca Sobre ti ¿Ustedes quieren Que le predique Jipeta Camioneta Marío Inglaterra Quieren marido europeo Quieren mujeres Puerto riqueñas Quieren gente Nueva York Quieren residencia Americana ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que le profetice Residencia ¿Qué tú quieres Soltera Que te diga Que Jehová Te va a entregar Un ciudadano americano Alguien alabia a Dios Aquí ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O quieres la voz de Dios En esta mañana? La voz de Dios No te va a gustar mucho Pero te va a transformar Alguien puede alabar A Dios aquí Reyes La palabra No se puede detener Habrá una iglesia Que diga Lo que Dios diga Yo lo recibo Lo que Dios diga Yo lo recibo Se ha levantado Una red de predicadores Materialistas Que han venido a hablarle a la gente Más de sus cosas personales Que sus cosas necesarias Usted no necesita ser más rico Para ser más fiel Usted no necesita cambiar de carro Para decir que Dios lo prosperó Usted no necesita vivir allá En lo alto de San Pedro En barrio así Para decir que usted está bien Sea feliz en Villorilla Pero alabando la gloria de Dios Porque hay quienes viven En lo alto de San Pedro Viven en Piantini Y están locos Por coger para el barrio de nuevo Alguien puede alabar a Dios aquí Porque el estatus No te lo cambia el barrio El estatus te lo cambia El corazón Que Dios haya transformado En tu vida Esta iglesia Se quedó callada Gloria a Dios Mi estatus No depende del barrio que vivo Depende de la mentalidad Que tengo El bien puede alabar a Dios aquí Por eso hay gente aquí Que viven en barrios pobres Pero tienen mentalidad Del reino Gobierno Y autoridad Aquí nos vamos Quedan nueve 200 gente Jalándome el micrófono Para ir Para el malecón Aquí nos vamos Así que mañana Le pusieron fecha a tu amenaza Te voy a arrancar la cabeza Tú no vas a poder permanecer En el evangelio Esta vez tú no vas a poder aguantar Y sabe lo que hizo Elías Dice el versículo 3 Viendo pues el peligro Se levantó Y se embaló Para salvar su vida ¿Cuánta gente creen Que salvar su vida Está relacionada con correr? Correrle a una prueba No es de valiente Es de cobarde Los gigantes No se vencen corriéndole Se vencen enfrentándolo Elías se paró David Pero dijo Cuando una fiera me atacaba Yo avanzaba Y la vencía A las fieras No se le corretía A las fieras Se enfrenta El problema de muchos de ustedes Es que cuando la fiera Lo amenaza Comienzan a decir Se me levantó el diablo No, aquí no se te levantó el diablo Descubrieron una debilidad De flojera en ti Y cuando el diablo Conoce una área en tu vida Que te desploma Nunca te cambia la estrategia Ay mamacita Se dañó esta vaina Aquí Hay gente que mes tras mes Año tras año Semestre tras semestre Viven embarrados En el mismo caos Y todos los años Viven la misma experiencia Con la misma depresión ¿Por qué? Porque prueba no superada Prueba repetida El enemigo vive repitiéndote Los mismos patrones conductuales Porque sabe Cómo desplomarte En el mismo lugar Que siempre te desploma Y él sabe Que si un problema De bajestima Siempre te tirará gente Diciéndote Ay pero tú te has puesto Más fea en la iglesia Alaba Yo pensé Que la iglesia Te iba a poner bonita Como otras mujeres Pero tú estás de cacara Ay yo estoy en la iglesia Con ese de cacara Y yo mejor estoy En el teteo mi amor No, no mi amor Deje esa vaina Y ven para la banca de nuevo Porque ahí estoy Más propina Que en la iglesia Alaba Si fuera la gloria a Dios Entonces yo te quiero Hacer una pregunta Pregúntame que ¿Quién es que te está aconsejando? Digo yo Lo grande es que quien corre No es un hombre normal Es un hombre de propósito Yo puedo creer Que corra un sencillo Pero creer que corra Una mujer de victoria Una mujer de guerra Que ha sabido vencer al diablo Vela llorando Por un chismecito De Jezabel No Hoy eso tiene que romperse aquí Hay una mujer Que tiene que decirle Jezabel Se te acabó tu relajo Conmigo Gloria a Dios Hay un hombre Que tiene que decirle Yo soy profeta de Dios Yo no voy a correr Gloria a Dios Alguien puede abrir la boca Y decir Amén a eso por favor Yo no soy de los que me malo Yo soy de los que me mantengo Creyéndole al poder de Dios Pero con ese ánimo de usted Y con esa mala noche Y esa bichuela Conduce cualquiera No puede abrir la boca Y alabar a Dios aquí Están aquí todavía Levante la mano Y diga conmigo Yo no voy a correr Yo voy detrás De lo que Dios ha prometido Ay santa Alguien levante la mano Y diga gloria a Dios Aquí por favor Nos vamos Nos quedan ocho Y se fue para salvar su vida Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó debajo De un denebro Y dijo Me quiero morir No lo puedo esconder Hay pruebas en nuestra vida Que nos dijeran Si viniera un hoyo Y me tragara Sería una bendición Si o no Procesos que vienen A nuestra vida Que uno dice Si yo no me fuera A perder muriéndome Yo desearía ahora mismo Que el Señor me preparara Si o no Sentir esa sensación No es pecado Ahora Admitir La condición Si es pecado Yo puedo sentirme Mal En mis emociones En mi humanidad Pero cuando tú Corres al Espíritu Él viene a fortalecer Tus áreas naturales Débiles El problema Es que caigo En la misma dinámica Cuando la presión Viene que te quieres morir A quien le pides Consulta Quien te está aconsejando Se ha metido Una malicia Del diablo Y no es pecado Porque mi carrera Universitaria Fue psicología Eso fue lo que estudié Pero ahora Se ha metido Un show De que cuando una gente Tenga una crisis Lo llevan donde el terapeuta Y pastores Refiriendo miembros Al psicólogo Si Pero como es posible Si la psicología Es el estudio Que estudia Es la ciencia Que estudia El comportamiento humano Usted va a tratar Un asunto humano Donde la guerra De ese creyente Es en el espíritu Todos lo llevamos Al psiquiatra Y le damos Ya hace pan Y le metemos patillas Para que duerme Y cuando despierte Porque eso es lo que hace El diablo Te da pastillas Pero y cuando Se te vuelve el sueño Oh gloria a Dios Entonces tenemos Una iglesia Que prefiere Que lo mediquen Que lo liberen Y es más fácil Que te mediquen Porque medicarte Se te pasa el rato Lo duro es liberarte Cuando tú quieres Seguir haciendo La misma diablura Bueno javao Se puso tensa La vaina Cuantos de ustedes Aman los calmantes Pero odian La sanidad Cuantos de ustedes Aman el altran Pero no quieren Que le saquen La muela Cuantos de ustedes Obvian Obvian La sanidad Pero viven Aferrado Al dolor Mamacita Esta vaina Se dañó Este culto No sirvió Nunca más Están ahí todavía Se embaló Salió corriendo El hombre de Dios El que tenía autoridad Y se fue al desierto Y deseaba morirse Y digo Basta ya Jehová Quítame la vida Porque el tipo Quería hasta suicidar Se reía El tipo estaba grave Hay gente Que te salen Con una vaina Que tú dices Por el man ¿Cómo usted está hablando? Usted no estaba danzando ayer Ay si quiero morir Si apareciera una patana Y acabara conmigo Porque el médico Que no me quiere Le encontré una foto De la otra Pastor me voy a matar Pastor corra Y quieren poner al pastor Que salga desacatado Con un motocuncho Ahora mismo tengo la botella Que todavía me escribió Una novia aquí Y me testeó Y me digo Pastor mira como me corté Mira que tengo la gilet Y le digo Mija tú te alejo No te mates Porque yo no voy Alguien puede lavar a Dios aquí Mira como estoy sacando Digo recoge la sangre Bota la gilet Y mañana oramos Por ti Alguien alabia a Dios Porque hay gente Que quiere que tú Te metes en la depresión De ellos Alguien puede alabar a Dios Mami yo lo siento Tu sentimentalismo No me va a arrastrar a mí A convertirme en una víctima tuya Gloria a Dios Ahora se le fue el gozo A alguien Sandy Dile que te quedas cerca Deja el show Y agarra la promesa Deja el show Y agarra la promesa Bueno señores Siento cara seria La gente de la danza Sigue chateando Quítame la vida Pues yo no soy mejor que nadie Se echó debajo del enebro Y quedó dormido Y aquí vino un ángel del Señor Y le dijo Levántate y come Porque yo no A veces yo no entiendo El corazón de Dios Pero es un corazón especial Como un tipo Que está listo Para soltar el ministerio Dios le manda comida Y no solamente Le manda comida Sino que le manda el ángel Y dice Levántate y come Yo no he terminado Con ti Yo no sé Cuál es la amenaza Que el diablo te está haciendo Pero Dios me dio una palabra Que este día para alguien Tiene que comer Y levantarte Porque lo tuyo No se ha terminado El plan de Dios En tu casa Apenas está comenzando Esto simplemente Cara en un sacudimiento Producto de una victoria Pues cada vez Que alguien recibe un manto Lo próximo que viene Es un ataque Cuando tú sientas El ataque Comienza a decir Me tiraron un manto arriba El ataque Nunca vendrá gente Que ya el cielo No lo coronó Como dicen en la calle Si Satanás te atacó Es porque ya Dios Te coronó Yo siento que estoy Hablándole al corazón De alguien En este día Están ahí todavía Están ahí todavía Entonces Él miró Y en su cabecera Había una torta cocida Sobre las ascuas Y un vaso de agua Y comió Y comió Y se volvió Y se volvió a acotar ¿Cuántos de ustedes Dios le da todo? Lo sustenta con vida Le comen la arepa a Dios Y vuelven a la misma depresión Gente que tiene el coraje De agarrar la provisión Del cielo Y seguir en su rebeldía Le toman a Dios El milagro Y siguen viviendo A espaldas de Dios Esta no es la prédica De este domingo Necesitamos una prédica Más emotiva El Señor me dice Que te diga Te comiste la torta Y volviste a lo mismo Agarraste la bendición Y seguiste estando En rebeldía Ante mí ¿Cómo es que tú quieres Que yo bregue contigo? Aquí hay gente Que su llamado Es determinante Y tienen dos opciones O asumen el reto O Jehová Se lo lleva Oigan la voz de Dios Come Y levántate Porque tú no puedes Estar en el piso El proyecto mío Contigo Es demasiado Poderoso Y tú no vas a seguir Tomando los beneficios Del cielo Y siguiendo en la condición Que el enemigo Quiere tener Yo tengo que decirle A alguien que está aquí Ya me quedan seis minutos Tú no eres de ahí Tu llamado No está ligado al piso Eres alguien De estar de pie Rompiendo cadenas Estableciendo el gobierno De Dios Alguien diga Dígale que le quede cerca Tú no eres de ahí Dile tú no eres de ahí Dile levántate Y come Porque cosas grandes Vienen para ti Alguien puede Lavar a Dios aquí Alguien puede Levantar la mano Y decir Yo creo esa palabra Pastor Yo la creo Levántate y come Porque cosas grandes Vienen para ti Después que comió Miren para acá Porque hay gente Que el problema de ellos Está aquí Que ellos están tratando De no hacerlo Pero Dios está tratando De sobrellevarlo Para cumplirlo Me toca fuerte Pastora Joana Mira para acá A mí Dice el 7 El 6 termina diciendo Volvió Y se durmió Y el 7 comienza diciendo Y volvió el ángel De Jehová Y se le apareció Y se le apareció Aquí hay gente Que Dios está insistiendo Con ellos Que de día en día Aunque tú te conviertas En rebelde Él vuelve Y mandarte el ángel Porque él quiere ver Cumplido en tu vida Lo que ha prometido ¿Cuántas veces va a ver Que mandaste el ángel? El ángel volvió Dice el 7 Y lo tocó diciendo Levántate Come y bebe Porque el algo camino Te resta La segunda vez Que el ángel lo visitó Ángelo Estaba diciendo a él Tu plan de vida Y tu llamado No se ha terminado Y aunque sufriste Una persecución Lo tuyo va para el algo Yo sé que el cuerpo Está agotado El hambre ha soplado Sobre este lugar Yo sé que estamos aquí Desde las 10 de la mañana Pero yo si tengo que orar Por ustedes Porque hay gente Que están aquí sentada Que ellos saben Que su camino No llegó hasta aquí El plan de Dios Es demasiado extenso Para tu vida Y para tu casa Ahora que no podemos esconder Pregúntame que Que Jezabel no amenazó Que por causa De lo que Dios Ha puesto en nuestras vidas Ella está mandando Mensajes en contra De nuestras vidas Que mensaje Te está mandando Jezabel Yo le decía a Dios Háblame de esto El Espíritu Santo Me aconsejaba Y me decía Michael No ignores El mensaje De Jezabel Admite las amenazas Eso fue como lo decía Dios anoche A la una de la mañana Me decía Admite las amenazas Pero no te sientes A pensarlas Y otra cosa Que me dijo Dios Pregúntame Que te digo Cuando te amenacen Observa De quien viene La amenaza Porque quien te manda A amenazar No te está mandando A amenazar Porque está sobre ti Es porque está Amedrentado Por lo que ya Dios Puso sobre ti Quien te amenazó Está más atemorizado Contigo Que lo que él Te puede atemorizar A él Me dijo Número uno Quien lo amenazó Fue Jezabel Y me dijo Michael Observa De quien viene La amenaza Número dos Me dijo Observa Por qué Dos cosas Me dijo Observa De quien viene Y por qué vino La amenaza Que tú estás recibiendo Es por lo que ya El Señor Ha dicho Que va a ser contigo El diablo No va a perder El tiempo Amenazando gente Que no le puedan Amenazar a él Y las tinieblas Se sienten Más amenazadas Por ti Que lo que tú Puedes ser amenazado Por ellas Alguien está listo Para que oremos Esto es una palabra Para despertar El espíritu de alguien Porque yo sé Yo sé Yo sé Lo que estoy diciendo Si a Manuel Esta tarde Dios va a fortalecer Y vamos a volver Tenemos que tomar el monte Subir Porque estamos en un pleito Y hay que subir al monte A cortar madera Únete a la visión Vamos para arriba Vamos a romper cadenas Esta es una iglesia Que no se rinde Ante los bombardeos Es una iglesia Que cuando la amenazan Dice Suban al monte A cortar madera Y lo tercero Que el padre Me dijo fue Revisa Si la amenaza Que te está haciendo Jezabel Combina Con la promesa Que te hizo Dios Porque si sus amenazas No van de acuerdo Con lo que Dios Te prometió Quedan descalificadas Quedan fuera del programa Te quedan desautorizadas Todo lo que el enemigo Está hablando en tu contra No está en lo que Dios Habló a favor de tu casa Alguien levante la mano Y diga Yo creo esa palabra Pastora Así que esta tarde La amenaza de Jezabel Levante la mano conmigo Y diga Se cayó Dígalo con autoridad La amenaza de Jezabel Se cayó Yo siento la gloria de Dios Vuelve y dígalo La amenaza de Jezabel Se cayó Porque lo de Dios En mi vida Se cumplirá Habrá una iglesia Que diga amén A la palabra de Dios Hay gente que tiene La mano abajo todavía Porque el diablo Lo tiene bajo presión Dígale que le queda cerca Se cayó Se cayó Se cayó la amenaza Alguien puede decir Amén a eso Por favor Lo que el enemigo Ay Sandra Lo que el enemigo Preparó en mi contra Se cayó El plan de Dios Para conmigo se va ¿Cuál es la oración Para el cierre? Así me dijo El Espíritu de Dios Fortaleza Para los unquidos Resistencia Para la gente Que Dios separó Para este tiempo Ver la mano abajo De gente que necesita Fuerza Me preocupa Alguien puede decir La levanto Porque necesito Ser empoderado Con la fortaleza Habrá alguien Que diga Le voy a levantar Mis manos Que no tenga fuerza Gloria a Dios Y le voy a decir Y le voy a decir Adiós Yo no me voy a dejar Llevar de la amenaza Del diablo Alguien puede decir Yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar